Más allá de que las estrellas del Festival de Mar del Plata sean exactamente las películas, también hubo visitantes ilustres, como por ejemplo Alex Hawks o Joe Dante. Y el que llegó para el cierre de esta edición fue William Dafoe, dos veces nominado al Oscar como actor de reparto, en una de ellas por un inolvidable papel como el Sargento Elías en Pelotón de Oliver Stone, que ha trabajado además con los más grandes directores como Martin Scorsese, por nombrar solamente algunos, estuvo en El Paciente Inglés, estuvo en La Última Tentación de Cristo de Scorsese. Bueno, nuestro compañero Alejandro Puertas, quien hizo realmente muy buenos informes desde La Ciudad Feliz, estuvo hablando con él un mano a mano, lo compartimos con ustedes. Estoy muy complacido de estar aquí. Estoy presentando una película llamada Una Mujer, dirigida para Giada Colagrande. También tengo un encuentro público, es una pregunta y respuestas, que esto fue muy interesante también. El público parecía ser muy cálido aquí. La selección fue muy buena. Y durante años escuché hablar del Festival de Mar del Plata, pero nunca había estado aquí antes. Una woman interpreta a un escritor exitoso, pero atormentado por la pérdida de su esposa. Llamativamente lo dirige su esposa, que afortunadamente está viva. Sí, es verdad. Es difícil decir con qué personaje se identifica mi esposa en realidad. Quizás yo estoy planeando matar a mi esposa secretamente. Trabajar con su mujer, que tiene un cuidado tan particular, especialmente en el tratamiento de los actores y de la fotografía de la película, ¿no? Cada película es distinta, cada director es diferente. Elijo mis proyectos cuando tengo la posibilidad de serlo, basado con la gente que voy a trabajar. Jada es una cineasta que hizo tres largometrajes. Es joven, tiene una visión muy específica. Sucede que está en mi vida. Y ni siquiera me pregunto cómo me involucro. Cuando me lo pidió, estoy ahí para ella. Me gusta ser parte de su cine.